Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Civilización 6 y vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. Estamos totalmente en guerra ahora también con los árabes. Están dando cañita, pero yo creo que si aguantamos un poco veo que no tienen muchas, muchas, muchas unidades. Yo creo que no se han... Sí, han tenido unidades muy buenas porque al lado tienen una ciudad-estado, ¿vale? Una ciudad-estado que la verdad que da muchísima tecnología y han podido avanzar en la tecnología muy rápidamente, pero tampoco es que digamos que han hecho grandes tropas. Sí han hecho unas cuantas que son muy chetas, muy fuertes, pero que por lo menos, pues bueno, han conseguido, han intentado. Quedaríamos en tablas, ¿no? Le daríamos mucho daño. Sí, bueno, vamos, le dejaríamos con muy poca vida. Ahí está. Yo creo que hasta incluso derrotados, efectivamente, ya está. Pues mira, victoria, pues eso siempre me viene bien y siempre nos quedaría ahora... Hay un mosquete, pero yo creo... ¡Uy! Y otros por aquí. A ver si van a tener más tropas de lo que yo pensaba y me parece a mí que me voy a tener que comer todo con patatitas. Pero espero que no, yo creo que no, que podremos aguantar poquillo a poco. Y ya atacaremos a los brasileños cuando sea. Y acabaremos con ellos porque lo cojonudo es que ellos han empezado en guerra con los brasileños. No les han hecho gran cosa. Es más, les quitamos esta ciudad y luego, pues, vinieron, no sé. La verdad que no han hecho gran cosa y luego, pues, han tomado la revancha contra nosotros a la hora de, pues, oye, de coger y declararnos a nosotros la guerra. Pero nosotros, bueno, seguimos aguantando poquillo a poco. Vamos ahí, vamos dándole. Toma catapultazo. Y bueno, pues si no les hacemos mucho daño, algo de daño les haremos. Bueno, es que vamos quitando poquillo a poco. Y así por lo menos vamos aguantando. Que creáis que no, pues, es una buena cosa que vayamos aguantando. Mirad, a este le hemos hecho una buena chuche. Recordar, recordar, por si no os acordáis que hay cambio del horario de los vídeos. Y tenemos ahora los vídeos de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Para que os acordéis y sepáis, pues, que a esa hora lo tenéis. Vamos a reparar la biblioteca. Que nos viene bien. Y con este, mira, también podemos bombardear. Que yo creo que con este hacemos más daño casi que con la catapulta. 15 de daño, no está mal, no good, está guay. Así que recordar eso, que a las 7 de la tarde tendréis todos los días un vídeo de este y de otros maravillosos juegos. No conquistamos la montaña, sino a nosotros mismos. Sir Edmund Hillary, pues, que lo hemos descubierto a nosotros. Pues perfecto, por si lo hemos descubierto a nosotros. Más perrilla, todos los probadores han descubierto una maravilla natural, el Everest. Perfecto, pues mira, así hay más reputación para nosotros. Somos unos exploradores natos. Tengo ahí una nave dando vueltas por el mundo, por la costa. Pues bueno, pues a ver si hace algo. Vale, firmar la paz. Mirar, mirar. Firma la paz. Nos da 10 de monedas por turno, si no me equivoco. Y durante 30 turnos 1. Y encima nos dan también yeso. Que no sepa que lo quiero, pero bueno, lo tengo. Pues lo acepto con muchas, muchas gracias, Aladino. Gracias. Que alaos me bendiga, pero lo dice muy meh. O sea, que así las cosas no te han servido muy bien, eh. No te han ido muy bien, eh, Saladino. Ay, te querías meter con el Imperio Español de Felipe II. De ahí que lo comanda Lord Demonio. Y eso ya sabes que te puede venir muy, muy mal. Contra unidades terrestres que se defiende. Esta nos viene bien para defender. Perfecto, pues nada, pues vamos a seguir con ello. Mira, de lujo. Al final, lo que dije, sí, tenían tropas muy buenas, todo lo que sea. Las tenía muy avanzadas, pero me he dado cuenta que tenían muy pocas. Porque, hombre, estas unidades cuestan hacerse. Aunque tengan la tecnología, cuestan hacerse. ¿Y estos qué hacéis por aquí? ¿No queréis difundir el sintoísmo? Eso es una herejía. No os voy a permitir. Una buena marina no es una provocación de guerra. Muy bien. Es la mejor garantía de paz. De paz. Pero Roosevelt, ¿y qué nueva tecnología nos da? Más dos en Gran Almirante. ¿Qué podemos? Igual podemos cambiar alguna de estas cosas. Bueno, vamos a poner esta. Influencia en conseguir ali enviados. Vale, ya está. Esto lo dejaremos así. Muchos me habéis dicho, y es verdad que a veces voy un poco rápido. Y debería de ir mirando las cosas un poquillo a poco. Bueno, me estoy dejando alguna mecánica. Pero bueno, iremos poquillo a poco. Voy a intentar ir poquillo a poco mirándolo. Porque veo que está lo de los distritos. Que nos dan cada una cosa. Nos dan cada uno algo. Y la verdad que está bien. Lo que sí que voy a hacer son... Ahora voy a hacer un constructor. Porque veo que no tenemos ninguno. Y necesitamos ahí hacer constructores. Y como no me fío de los árabes. Como no me fío de los árabes para nada. Es que es más. Este está aquí. ¿Por qué estás aquí? Es más. Me voy a poner aquí. Voy a estar en alerta. No me fío para nada. Vale, vamos a mandar un enviado. Vamos a enviarlo aquí. A sacar más tecnología. Contra más puntos de tecnología le saquemos. Mejor que mejor. Así con el constructor. Empezamos a reconstruir un poco. Necesitaremos también caravanas. Vamos a necesitar comerciantes, caravanas para hacer las distintas carreteras. Que nos van a hacer falta. Porque lo malo que tiene este juego... A mí, por ejemplo, eso no me gusta. Que tengáis que hacer comerciantes para hacer las carreteras. Entonces, si vas con el constructor, ibas construyendo. De lujo, jiji, jaja, juju. Ibas construyendo las carreteras a tu ritmo. Ahora, pues no. Pues ahora tiene que ser con esto. Que no, tío. Que Morgan Freeman del Hacendado. Que paso de ti, tío. Paso de ti y de tus propuestas. Que no, que no quiero nada, nada, nada. Que no quiero nada de ti, tío. Es lo que hay. No quiero nada de ti. Estos, en teoría, iban a declarar la guerra a los árabes. Tienen muchísimas tropas. Esta ciudad ha acestado. La veleta. Pero tampoco creáis que me han venido a echarnos una mano, eh. Construir. Luchar. Luchar, luchar, luchar. Pues nada, una nueva tecnología descubierta. La imprenta. Si pasamos de imprenta, pasaremos, ¿no? De construir dos unidades. Construye dos puertos. Ah, para subir las estas. Tienen dos bombardas técnicas de asedio. Vamos a hacer... Venga, va, la que me recomiendan. Que esta quede más uno de producción en mina. Zona industrial. Ah, mira, zona industrial para subir la producción. Me parece good idea. Y vamos a hacer comerciante. Lo he dicho. Para hacer, por ejemplo, de Sevilla a Zaragoza. Hacer una carretera. O a Valencia. O a Manaus. Que esto, bueno. Pues a ver si intentamos también aquí hacer un par de cosillas. Para que vaya subiendo un poco la población. Que es lo que voy a hacer igual con los constructores. Veo que el... Veo que se ha ido. Bueno, ahí queda un mosquete. Queda por ahí. Pero el otro que está por aquí, que no me fiaba de él. Lo tenía ahí en alerta. La catapulta, por si acaso. Y ese se ha quedado por allí recuperando vida. Vale, no está mal. Vamos a seguir. Ahora a ver si conseguimos, no sé, avanzar. Lo suyo sería intentar conquistar. Mira que eres pesado, tío. Eres muy pesado, Morgan Freeman del Hacendado. Me parece, no les has propagado tu religión. Pues claro que tu religión es una caca. La mejor es la mía, es la demonia, es la de la serpiente. Y esa es la mejor. ¿Y dónde estás tú? Para contarte a ti tres cositas. No sé, para contarte unas cositas. ¿Dónde estáis los congoleños? ¿Dónde estáis los congoleños? Que os voy a dar yo. Me recomiendan hacer un colono. Proyecto inversión. Inversión en la esta. Y a ver qué más hay aquí. Lugar sagrado. Muralla medieval. Vamos a hacer otro constructor. Nos hace falta constructores. Necesito remodelar un poco toda la estructura. Hacer, por ejemplo, aquí cosas. Aquí también un campamento. Y luego ya ir subiendo. ¿Qué me quieren esto? Apertura de fronteras y me dan pasta. Venga, va. A Pedro II, después de haberle dado bien una buena patada. Pues ahora por lo menos nos pide ahí también. Nos pide sí que pase por mis fronteras. Pero que me paguen. Que si no para la próxima. No te preocuparé. Si no para la próxima. Te tengo aquí. En el momento que ponga unas tropas por aquí y otras por aquí. Te hacemos pinza y te exterminamos. Aunque he visto que han hecho otra ciudad. ¿Por dónde han hecho otra ciudad? Han hecho otra ciudad aquí. Están muy desperdigados. Están en mitad de los chinos. En mitad de los espartanos. Está un poco mal. Vale, esto es lo congoleño, ¿no? Esto es lo congoleño. Igual mando por ahí a alguien para que investigue algún... Igual cojo algún misionero. Y voy por ahí solo simplemente para tocar las narices. Igual lo hacemos. ¿Por qué no? La cuestión es tocar las narices. Luego para la próxima. Espérate. Tengo más. ¿Para qué voy a decir para la próxima? Si puedo coger ahora uno. Un misionero. Venga, queremos un misionero. Y este misionero cuando eso... Pues pipipipipi. Vamos ahí a tocar las narices a los congoleños. Para eso estamos. Hay que hacer un poco de vidilla. Hay que mover aquí. Aquí sí que vamos a hacer cosillas que nos hagan falta. Por ejemplo, el granero. Para subir producción y todo eso. Y lo que voy a hacer es ir a esta ciudad. E ir empezando a hacer ya... Bueno, a esta ciudad. Sí, a esta ciudad. Empezar ya ahí a hacerles mejoritas. Ponerle campitos y esas cosas para que suban la comida. Y puedan subir un poco la población. Que van un poquillo flojos. La Zaragoza subió muy rápido. Muy rápido. Mirad. Están a la altura ya de las primeras que se hicieron. Y la verdad que muy bien. Está pues bueno. Como la recién capturamos a los brasileños. Pues bueno. Pues tienen la verdad que no muy gran cosa. Bueno, mira. Tu progreso hacia administración pública ha aumentado considerablemente. Somos los amos. Vale. Vamos a ver. Muralla medieval. Faro, campus, campamento. Campamento no nos vendría mal para hacer. Vamos a ver qué hay. Transporte portuario. Oración en lugar de culto. Veamos qué podemos hacer. Coloso, faro. Qué maravillas hay. Es más. Qué maravillas hay. Más uno en capacidad de rutas. Garantiza un comerciante. Debes construir en la costa. Allacente a la tierra. Distrito del puerto. Más tres de oro. Y más uno en un gran almirante oportuno. Debes ser allacente. Ta, 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 tal. Bueno. Lo vamos a dejar por ahora. Por si acaso. Y qué distrito podríamos hacer. Un teatro para cultura. Acueducto. Distrito acueducto. Agua desde el río. Tenemos agua yo creo. Pero un campamento de estos militar. No estaría mal. Vamos a hacer un distrito militar. Vamos a ver qué podríamos hacer. Dice pradera. Ahí hay una granja. Más 180. Más 180. Ah, esto es para ir expandiéndonos. Pues no estaría mal. Expandirnos un poco. Por ejemplo aquí. Ir expandiéndonos por si acaso. Se inhibirá el bosque. Perfecto. Ahí está. Campamento militar. Y así pues mira. Vamos avanzando poquillo a poco. Y aquí que habíamos hecho. Un ballestero. Vale. Un ballestero. Lo voy a ir metiendo por aquí. Voy a investigar un poco. Aunque debería haber metido un batidor. No bastidor. Gracias mucho me decís. Es batidor. No bastidor. Pero bueno. Y a veces pues me va la peonza. Y es lo que hay. Vamos a intentar investigar por ahí. Eso sí. El misionero voy a ir a tocar un poco las narices. A las ciudades de ese estado. Estas tenía que ir también a propagar un poco mi religión. Si son de mi religión. Pues oye. Siempre es mejor. Son todo papeles y formularios. Muy bien. Vamos a ver. Podemos cambiar. A ver si podemos cambiar algo. ¿Por qué? A ver. Bastardos. Más uno de servicio para ciudades con unidades de guarnición. Esto es interesante. La vamos a poner. Esa me interesa. Más servicios. Ahora que no tengo nada más que hacer. Derecho divino. Eso me gusta. Cosas de religión. Me gusta. Aunque sí que es verdad que hay que coger. Por España. Con España. En teoría. La victoria en religión. Está más o menos fácil. En teoría. Es más o menos fácil. Pero sí que es verdad que si. Oye. Tienes la oportunidad de ganarlo por otras cosas. Pues lo podéis hacer. La ciudad necesita alimento. Madrid. 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 Pues vale. Pues ya miraremos. Ahí va. Me he pegado contra las montañas. Estos me parece a mí que no se han podido expandir mucho. Que me parece que aquí está muy encerrado en montañas. Esta zona veo. ¿No veis? Que está todo lleno de cordilleras. Hay algún valle. Que otro. Aquí hay otro. Pero creo que por aquí voy a estar más abierto. Y tendré más visión. Si entro aquí podré ver más. Veo que aquí puede ser una zona más llana. Y miraremos a ver qué podemos hacer. Pero yo creo que estos tienen poca cosa. Y ya sabéis que lo suyo sería. Pues hacer alguna tropilla. Y darles cañita. En un oficio del que nadie llega a convertirse. Muy bien. Otra tecnología. A ver. Sevilla. ¿Dónde podemos hacer una ruta buena? Vamos a hacer una ruta a Manaos. Y así pues bueno. Pues damos un poquillo de comida. Y tecnología. Y todo eso. Vale. Perfecto. Pues nada. Pues vamos para allá. Nueva tecnología. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a subir un poco ciencia. ¿Vale? Se recomienda ciencia. Que nos daría la Universidad y Santa Sofía como maravilla. 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 Y aquí ¿qué podemos hacer? Zona industrial nos recomiendan. Para hacer más producción. Ya va. Zona industrial. Venga ahí. Vale. ¿Vale? ¿Por qué me has sacado la esta? Si lo que quiero yo. Eso es. Eso es lo que quería yo. Vamos. 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 A poner. Más uno. Más dos. Más dos. Aquí. Toma. Ahí distrito ahí a tope. Siguiente turn. Vamos moviendo. Estos. ¿Por dónde los tengo moviendo? Por aquí. Ahí va. Espérate. Pero vamos a tener que movernos para acá. Porque aquí pasa un río. ¿Qué les pasa a estos? ¿Cómo que evitamos derramar sangre? Si somos los únicos pedazos de dimonia que estamos liándolos de peñas. Somos los únicos que nos estamos liando de piñas. Y tú no estás haciendo nada. Y como me tocas un poco las narices voy a ir a por ti. Estamos en malas relaciones con Morgan Freeman Dacendado. Vamos. Están un poco enfadados con nosotros. Y con nuestro amigo. La espartana. Pero no me toques mucho la moral. Que yo me puedo enfadar. Y ya habéis visto lo que he hecho con los árabes. Los tenéis aquí al lado. Y los habéis visto. Habéis visto lo que se ha liado. Yo por vosotros tendría cuidadito. Es que no sé. A ver qué nos... Bueno, muralla. Muralla medieval. No nos vendría mal. Pero igual habría que hacer algún tipo de tropas. Porque es que estos... ¡Oh! ¡Oh! No, no. 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 Tío, Pedro. No. No me hagas esto. No me hagas esto. Porque yo, pues ahora... Mira, pues voy a... Un batidor. Un batidor para que investigue. Es que hay mucho ya. Mucho terreno. No hace falta ya mucho. No. No, Pedrito. No. Eso no lo hagas. ¿Por qué? Soldado con espada. Vamos a cambiar nuestras unidades. Eso es lo que hay. Es que... No. No hagas eso, Pedrito. No me pongas ahí ciudades. Porque ya... Antes ya hubo movida. Antes hubo movida. Pues ahora va a haber más movida. Porque es así. Y a ver si el arroz... Vale. Y si voy aquí, los pastos los tengo aquí al lado. Y hacemos luego ahí un... Un pastizal. Y lo vamos haciendo. No, Pedrito no. Pedro no. No hagas esto. ¿Por qué? Porque voy a ir ahora y te voy a reventar. Apertura de fronteras. Hacemos cambios por trufas y tal. Vaya va. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Que nos llevemos bien, tío. Saladino. Si nos llevamos bien, no hay problema. Luego, si quieres, nos repartimos el mundo. Pero por ahora, vamos a llevarnos bien. Y esto es un campamento y lo tienen cheto. Los demonios, eh. Lo tienen muy lleno. Nosotros estábamos construyendo por ahí uno. Vale, este aquí vamos a hacer el pastizal. Muy bien. Este aquí tenemos otro. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí una granjita. ¿Para qué? Para que Manaos vaya subiendo. Vale, va subiendo ahí poco y a poco. Es verdad que ahora con la ruta comercial, cuando llegue la ruta comercial, les va a administrar comida, producción y eso pues también les va a venir guay. ¿Cómo? Pero tú, tío, ¿a dónde vas con ese jeto? ¿A dónde vas tú con ese jeto que nos pide pasta? Pero tú, chaval, ¿a dónde vas? A ver estos. Pesado, tío. Este está obsesionado, tío. Entre la hidromiel. Este entre la hidromiel. Y los barquitos, está obsesionado, macho. Está obsesionado de la vida. Obsesionadito. No te preocupes que ahora, cuando igual estos como los vean muy flojos, primer objetivo. Estos, segundo objetivo, van a ser los portugueses. O sea, va a ser así. Vamos a hacer de Zaragoza a Valencia. Vale, vamos a hacer de Zaragoza a Valencia una ruta. Y ya por si eso ya la iremos cambiando. Esto, esto os visto que mis compañeros están siendo un poco tocapelotas. Pues para tocapelotas estoy yo y los vamos a dedicar a dar cañita. Y aquí nos dicen... Uh, aquí para hacer mina y ahí nos recomiendan quitar ese bosque endimoniado. Vale, vamos a seguir haciendo granjitas, haciendo cosas. Esto nos viene bien. Los constructores que vayan ahí haciendo cosas. Vale, estamos totalmente encerrados. Estos, por aquí no tenemos paso tampoco. Vale, estos no sé para qué. Vamos a ir... No, ha manado, ha manado que veo que están aquí con las religiones un poco tocando las narices. Vale, pues veo que a estos tendría que dar la vuelta y meter por aquí. Bueno, esperaremos. Pero ya he visto que Pedrito no aprende. No aprende, no aprende la lección Pedrito. Pues como no aprende la lección Pedrito, pues lo que vamos a hacer es ir atacando. Les vamos a atacar. Ya nos preparamos con Pedro. Les eliminamos ya. Y a tomar por saco. Y esto con el Morgan Freeman de Hacendado... Es que no sé qué me da. Que tienen muy poca cosa, eh. Lo que pasa es que no quiero tampoco invadirlos. Porque es que es tan poco como viene siendo a tomar por el saco. Y no me mola mucho tampoco. Porque está... Es que está en una zona muy mala, eh. Le ha tocado a... A Morgan Freeman le ha tocado una zona un poco mala, eh. Bastante, bastante malilla. No es nada del otro mundo. Y bueno, pues es lo que hay. Vale, se recomienda a Serradero. Pues a Serradero que te creo. Y hemos aumentado en fabricación en serie. Porque somos los amos y estamos ahí haciendo poquillas cosas. Y el constructor este ya out. Ya se nos ha ido a la caca. Y los árabes los tenemos aquí al lado. Pero bueno, por ahora parece que estamos siendo amiguitos. Por lo menos hemos siendo amiguitos. No pasa nada. Pero sí que es verdad que esto no me gusta tanta. Y es más, voy a ver si puedo. Espérate. La catapulta la voy a tener aquí preparada ya. Para el bombardeo, ¿sabes? Me lo cojo y ahí... Y os tengo ahí preparados. Y con el misionero lo que vamos a hacer ahora es propagar ahí nuestra religión. La auténtica, la original, la verdadera. Coña, un nuevo amiguito. Federico. Emperador del sacro inferior romano. Rey de Alemania, Italia y muchos lugares más. Confío en que dirijas vuestras tierras como yo. Por la fuerza. Como hablan en alemán, qué graciosos. Vale, muy bien. ¿Os gustaría visitar? Sí, todo al principio. Sí, sí, te... ¡Oh! Roosevelt. ¿No? ¿Eso es Roosevelt? Muy bien. Teddy Roosevelt, efectivamente. Pues muy bien. Ahora, me parece muy bien. Los hemos encontrado a los americanos y a los alemanes. Dos grandes potencias. Esta, ¿quién es? Catalina de Francia. Ya va pedo, ¿eh? O sea, es pronto por la mañana y ya va pedito. Ya va muy, muy pedo. Sí, sí, que quieres aprender de nosotros. Lo que vas a aprender es que te voy a pegar un espadazo en tu cabeza de dimonia. ¿Ahora qué le pasa a Saladino? Me dice que acá se le tiraron... No, Saladino, por favor. Que nos estábamos llevando bien. ¿Sabes lo que te pasó antes, no? Que tuviste que pedir la pa... Porque yo, pues, te di un poco por saco. Pues, pues déjalo. Porque igual, igual me enfado y no sé. Igual de lo mismo que pasó por Pedrito, pues pasó por ti. Y no pasa nada. Y nos quedamos así. Propagar religión. Nomás 200 de la dimonia. Aquí hacer una mina. Elegir producción. A ver qué podemos elegir aquí para ir mejorando un poco. Muralla medieval. No me interesa. Me interesa porque esta zona va a ser muy complicada. Y aquí si metemos... Más tecnología, más tecnología, más tecnología tope. Que cuando tengamos 6, nos dan más 2 inicial por campus. ¿Vale? Perfecto. Siguiente turn. Lo que igual haré también es un campus. Y eso ya miraré. A ver cómo lo vamos haciendo. Eso sí. Yo ya a Pedrito. A Pedrito lo tengo ya aquí ya por si acaso. Me voy acercando y voy a empezar. Yo creo que hacer alguna tropita que otra. Y ya está. El mundo conocerá vuestra tradición. Pero tío, ¿por qué me tiene todos manía, macho? Y esta también es la peor que los sofistas. El resto del mundo debe saberlo. ¿Por qué me tienen manía, tío? Porque me ven fuerte. Porque me ven que os voy a reventar. ¿Qué leches hace esta aquí? Se remarca que Arabia ha avanzado a la época del Renacimiento. A la Era Industrial. La madre que los parió. Van muy chetos estos, ¿eh? Igual con los árabes habrá que llevarse bien. Lo que... A ver, ¿y esto si les bombardeamos? Yo creo que llegamos, ¿no? Vamos a estar aquí en alerta. Y con este vamos a seguir propagando la religión. Y ya la demonia ya es como la principal. Así que perfecto. Comercio. Ya a ver si hacemos comercio exterior. No estaría mal hacer comercio. A ver, este que me pide. Guerra conjunta con no sé quién. Guerra conjunta. Apertura de fronteras. No, por ahora no. No quiero... A ver. No te lleves más, señorita Catalina. Esta qué quiere. Este quiere zorritos y me da dinerito. Está enfadado, pero mira. El dinerito siempre me viene bien. No os preocupéis. Vosotros darme dinero. Que con el momento que necesite yo pasta, empezaré a mover. ¿Y por qué Arabia? Igual teníamos... ¿Napoleón? Ostras, Napoleón. Igual teníamos apertura de fronteras con ellos. Tras la paz. Puede ser. Pero bueno, no pasa nada porque yo ahora a estos los voy a dar cañita ahora un ratito. A ver, elegir producción. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Si subo campus, subo ciencia. Pero es que necesito tropas, tío. Necesito tropas a tope. Necesito tropas a tope. Baestero. Este lo vimos. Se convertirá... Vamos a seguir dándole. Porque es que tiene influencia de muchas otras religiones y no me mola mucho. Bueno, soldado con espada, ¿no? Vale. Vamos poniéndonos por ahí. Y a Pedrito yo creo que en la próxima le vamos a darle un sustito. Le vamos a dar un sustito. Aquí a ver cómo nos podríamos posicionar. Lo suyo sería una por aquí y otra por aquí. Pero es que esta zona es un embudo de tres palos de narices y no me mola. Igual lo suyo va a ser avanzar por aquí. Y si podemos pasar por el agua, ponernos por aquí... Bueno, ya veremos. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué pasa aquí? Nueva misión de Ciudad del Estado. Ginebra te ha dado una nueva misión. Activar por una Eureka. Es reemplazar una mente vacía. Vale, educación. Recién completado. Y ahora derecho divino. A ver... Ferias medievales. Gremios. Gremios. Vale, he de elegir una tecnología. Pólvora. Sí, sí, sí. Pólvora. Yo creo que va a venir bien para tener los mosquetes y ya por lo menos tener algo elegante. Y estos yo creo que han dado la vuelta al mundo. Y a ver qué tenemos por aquí. Esto es una ciudad-estado. Aquí tenemos los chinos. Aquí Ginebra. Siguiente turno. Estamos con el campamento todavía. Joder, lo que tarda en hacer el campamento. Y estos siguen dando vueltas por ahí. Muy bien. Lo que pasa es que veo que tampoco creas que ha podido investigar mucho mundo. Lo suyo igual sería hacer otra unidad de un barco o algo para poder investigar algo más. Ciudad-estado. Es que estaba mirando a ver los americanos y toda esta gente por dónde pueda ir andando. Uf, Esparta está muy fuerte. Este 14, 12, 8, 5 y yo pues mira 10, 9, 8, 8, 3. Van a ser complicados. Y los árabes los veo muy complicados. Tendría que ganar por religión o algo. Porque por fuerza va a ser complicadete. Vale. Adapta. Podría bombardear desde aquí, desde aquí. Esto es entrar. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Tengo más unidades para hacer. Bueno, ahí están haciendo producción. Una zona industrial. Aquí defensas. Bueno, si veo que la cosa más o menos... Bueno, aquí estamos haciendo el campamento. Si tenemos un general nos puede venir bien también el general. Y estos tíos que... Míralos. Si es que tienen... Mira, dos. Acaban de subir a dos. Si es que son unos pobres pringados. Es que me da por saco hasta ir a conquistarles. Cuando tenga ya más tecnologías y más cosas, igual sí. Pero ahora... ¿Para qué? ¿Me voy a gastar? ¿Mandar tropas hasta allá? ¿Para qué? Para una ciudad de mierda. Que la voy a tener... O sea, es que más la voy a... La tendría que saquear. Porque es que no me viene bien para nada. O sea, es que está ahí... O sea, no les viene ni bien para ellos mismos. Pues imagínate para mí. Que ni me va ni me viene la cosa. Bueno, pues tenemos un guerrero de espada. Un ballestero. Una catapulta. Yo creo que esta ciudad en nada las podríamos... Lo podríamos... Las podríamos reventar. Lo único... A ver si tenemos haciendo más unidades. Si tengo en ocho turnos tengo... Y en uno tengo un ballestero. Vale. A la siguiente... El momento que tenga este ballestero y lo posicione en otro sitio... Guerra. Iremos a por él. Pero de todas, todas. Y si lo conseguimos quitar, mejor que mejor. Lo único malo que seguramente desate la guerra. Seguramente desate la guerra. Ostras, aquí no me había fijado que había montañas también. Es que estos están un poco como por saco, ¿eh? Desate la guerra con Arabia, seguramente. Pero bueno. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Y es que estos me tocan las narices. Me tocan las narices lo que hay. Vamos a construir otro soldado con espada. Vamos a ir construyendo. Y este... Rutas. A ver, ¿dónde tenemos alguna que nos dé tecnología? Con alguna ciudad-estado. A ver si ni llegamos. Corintio. Teníamos una. Más de fe. Más 10 de pasta. Río de Janeiro. Venga, va. Con Río de Janeiro hacemos una rutilla. Venga, va. Hacer ruta comercial. Vamos, eh. Venga, eh. Siguiente turn. Para que veáis que somos buena gente. Incluso si nos forma aquí una carreterita, igual mejor que mejor. Y la aprovechamos. Sí, sí, sí. ¿Otra que viene a tocar las narices o qué? Tú deja el bebercio y ya está. Tú deja el bebercio que... Espérate que te vamos a dar caña. Acabaremos con nuestros enemigos y seguiré ayudándolos. También acabaremos con vosotros. Vale, sí, sí. No te preocupes. No te preocupes. Sí, sí. Que sí, que sí. Que tú te adieta que no entras ya ni en la armadura. Un pedazo... Cañón de campaña, chaval. Pero esta gente, chaval, que... Han aprovechado. Han aprovechado a tope esto, tío. Han metido enviados ahí a tope y... Joder, macho. Han tenido muchísima, muchísima suerte. Mira, los comerciantes ya van haciendo. Este también. Seguramente haga sí. Me parece que me ha parecido ver qué hacía por aquí. Pues mira, si nos hacen un camino, mejor que mejor. Me complace que deje la construcción de maravillas a nosotros. Sí, sí, no te preocupes. Ahora empezaremos. Cuando tengamos pólvora y todo eso. Que tengo pasta. Tengo mucha pasta. Voy a empezar a subir unidades. Y ya veréis. Ya veréis. Esto los reventamos. Porque claro, qué putada. Porque lo suyo habría sido meternos por aquí. Meternos por aquí, pero no podemos porque tenemos ahí a los... A la gente esta. Y unidades de agua. Esta, sale la unidad naval a la distancia. En la época clásica de investigación y cartografía. Se lo pueden operar en aguas costeras. Pues tampoco me interesa. Si tendría algún otro tipo de cosa, igual sí. Instrucción en campamento. Proyecto de distrito de oro. Total. Gran general. Como se finaliza. Y qué puede hacer en el campamento. Cuartel. Más una experiencia en combate para todas las unidades terrestres. Pues venga, a hacer el cuartel. Nos vamos haciendo ahí el cuartel. Y vamos subiendo un poco de tema militar. Que nos hace falta. Los distritos. Lo del tema de los distritos está muy guay. Y si yo que sé, esta partida no me va muy allá. Se me ocurriría que Estados Unidos ha avanzado a la edad industrial, tío. A la edad moderna. Pero tío, si nosotros andamos aquí todavía, no sé si en el renacimiento. Pero cómo han podido avanzar tanto, eh. No sé si he ido yo muy lento. Muy... No sé. La posición donde me ha salido ha sido bastante mala. No lo sé. Y no sé cuánto podremos aguantar. Pero lo que aguantaremos, lo haremos con tres paredes de narices. Entonces, mercado para hacer más pasta. Más producción con el mercado. Vamos a ir haciendo más producción. Pero es que veo, ahí veo, o sea, facciones, naciones muy chetas. Vale, ya tengo ya esto preparado. Estos son árabes, ¿no? Árabes, ¿vale? Árabes, árabes. Y luego tenemos aquí a los brasileiros. Se rumorará que Grecia ha formado una alianza con Brasil. Y yo... No, no me mola eso, no. Nuestras tropas pasaban por ahí, no te preocupes. Se rumorará que Grecia declara la guerra a Alemania. Uf, empieza, empieza esto... ¿Qué hacen mordimonios? Es que se han hecho estos eleados. Es que me están tocando mucho las narices. Yo creo que deberíamos... Vea, va. Lo vamos a dejar aquí por el capítulo de hoy. Yo creo que la gran decisión va a ser... Yo, no, los atacaremos. Para el próximo capítulo. Les declaramos la guerra y los arrasamos. Se toma por saco. Y no veo yo que... Es que por lo menos estos son muy flojos. Y los puedo reventar. Y flojo contra flojo, sí. Estos están muy fuertes. Seguramente los griegos estén muy fuertes. Veo que los alemanes y los americanos están muy fuertes. Y yo creo que lo vamos a hacer así. Si luego, si encima por aquí tenemos acceso para llegar a Morgan Freeman del Hacendado. Pues mejor que mejor. Pues nada, lo vamos a dejar, demonios. Y nada, pues espero que os esté gustando la serie. Y bueno, pues si me derrotan o lo que sea. Pues empezaremos con otra facción, otra cosa o lo que sea. Y pues bueno, me lo podéis decir en los comentarios. Que pues siempre viene bien. Así que nada, demonios. Espero ser buenos. Hasta pronto.